Como perros En el rancho del Guamuchilito El diamante es de enero pasado Una boda y se celebraba De una hermana del señor amado Federales vestidos de negro Con apoyos de muchos soldados A su presa creían muy segura Pero el plan le salió equivocado Muchos de ellos su rostro ocultaban Con capuchas igual que bandidos No creían que se vieran sus caras Por temor a ser reconocidos Por la forma en que hicieron las cosas Demostraron tener mucho miedo Para ir a prender a un solo hombre Se comanda un batallón entero El gobierno es como una subasta Que se vende al que da más dinero No confiesa aunque estés arreglado Pues ya ves como es de traicionero Ve al gobierno como un tigre manso Del que no hay que esperar Del que no hay que esperar en nada bueno Te confía si te sacan las uñas Y se come hasta su propio dueño No queremos darles que no hay que esperar en nada bueno Gracias por ver el video